Neumáticos, zapatos y cables. En la industria, en el deporte, en el sector de la medicina. Casi omnipresente. Así es el látex, una sustancia extraída del llamado árbol de caucho y presente en más de 40.000 productos de la vida cotidiana. Pero, ¿cómo es su producción en Colombia? Soy productor de látex natural de caucho. Anteriormente mi actividad económica era la minería. Duré 18 años trabajando en la mina. Lejos de las grandes ciudades vive Carlos, una de las primeras personas del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, que decidió emprender en el sector de la producción de caucho hace 15 años. Lo poco que se ha hecho en estos momentos, que ya se están en producción, se puede decir que es restable porque uno sostiene su núcleo familiar de esas plantaciones. Entonces se logró mucho, pero se tuvo mucho miedo, porque eran proyectos nuevos que no se sabía si eso podía producir o no. Entonces estábamos indecisos a las decisiones. Y pues se logró que hoy en día se pueda hablar de que en el Bajo Cauca, inclusive en mi zona de El Bagre, el caucho sirve como proyecto de vida para una familia. Carlos tiene cuatro hijos y está al frente de cinco hectáreas de plantaciones de caucho. Se trata de uno de los pequeños y medianos evicultores de Antioquia, uno de los departamentos con menor producción de látex en el país. Según el Censo Cauchero de 2015, Antioquia tiene más de 3.700 hectáreas de caucho, pero solo 170 se encuentran en producción. Colombia no es un país de tradición cauchera. Sin embargo, con las políticas públicas de la década del 90 de sustitución de cultivos ilícitos, a muchos cultivadores les dieron semillas de caucho, ¿cierto? Pero esas semillas de caucho no les dijeron realmente, no les hicieron como todo el acompañamiento técnico desde el día cero. Entonces, a partir del 2013, nos asociamos con diferentes instituciones. Eso fue un proyecto de tres años donde hicimos un diagnóstico. Se identificaron tres grandes aspectos. La primera es que habían hectáreas, pero ellas no estaban siendo totalmente aprovechadas. La segunda, los problemas asociados a la disposición o la disponibilidad de la mano de obra. Y el tercero es darle un valor agregado a ese látex. Por eso, a través de un proyecto de investigación apoyado desde 2019 por el Sistema General de Regalías, Mónica, por parte de la Universidad de AFIT e investigadores de Agrosavia, ITM y SENA, se adentraron en la región del Bajo Cauca para contribuir a cerrar estas brechas. Brechas que afectan a productores como Carlos. Todos los días, entre las 4 y 9 de la mañana, Carlos se dedica a rayar casi 800 árboles de caucho diferentes. Con el rayado, se extrae el látex, pero solo un 30 o 40 por ciento de esta sustancia es aprovechable. El resto está compuesta por agua. Para nosotros, los productores, sería muy bueno que se encontrara una fórmula donde nosotros podíamos hacerle un tratamiento al caucho en campo y atraportar más materia prima, porque los transportes y las vías no son los mejores y nos quedaría económicamente más, porque así nos están cobrando un transporte que estamos llevando agua. Entonces, desde la universidad, con el apoyo de un estudiante de maestría, estuvimos estudiando cómo podíamos cremar ese látex durante un tiempo y garantizarle al cultivador que no se le iba a coagular, que no se le iba a dañar. Y decirle, además, hasta qué valor de concentración podía llegar y que estuviera totalmente tranquilo. Entonces, hicimos, por un lado, cómo lo podíamos concentrar. Que si, por ejemplo, estaba sangrando y llovió, que no lo bote, que no lo tire, sino que ese material lo podía aprovechar. Entonces, estuvimos en eso, les enseñamos una metodología de cómo hacerlo en la casa. Y es un proceso de cremado que se utiliza en muchas partes del mundo y que tranquilamente sirve para fabricar productos industriales comercializables. Este proceso de cremado podrá beneficiar principalmente a los productores de las zonas más alejadas de Rubercorp, la única planta de concentrado de látex de la región, para la cual se llevaron a cabo análisis rigurosos que permitirán poner en marcha una alternativa confiable para dar un valor agregado al producto. Este proyecto va mucho de la mano con el proceso que estamos haciendo acá en planta y se hace muy beneficioso porque ha demostrado que se pueden hacer en varios puntos de nuestras actividades un proceso más eficiente que nos permite más rapidez en el proceso y nos puede ayudar incluso a alcanzar unos estándares de calidad más altos en todo el proceso, tanto de campo, tanto de proceso de sedimentación, tanto el proceso de centrifugado como el proceso de maduración y de venta al cliente según nos lo requiera él como tal. Sin embargo, esto no es suficiente, sobre todo en un país en el que ha crecido más del 1000% la importación de látex en los últimos años. En ese sentido, nosotros desde el Centro de Investigaciones NUS de Agrosavia, lo que quisimos hacer fue probar distintas frecuencias de sangría y aplicación de estimulantes con el fin de comparar cómo esto podría servir como beneficio en comparación con los sistemas tradicionales que se usan en el Bajo Cauca. Logramos aumentar aproximadamente en un 15% la producción pasando de aproximadamente 140 mililitros a 170 mililitros con la aplicación. Entonces es importante que eso es un dato por árbol y hay que replicarlo pues por el número de árboles y el número de hectáreas. A fin de cuentas, pues finalmente lo que tenemos es un protocolo de estimulación por ahora para uso en el Bajo Cauca y más adelante Agrosavia los convertirá muy probablemente en una oferta tecnológica y como corporación pues estaremos buscando los medios para poderla vincular a la mayor cantidad de población posible. Todos estos resultados fueron socializados con los productores, asistentes técnicos y personal de la planta de procesamiento. Además, se produjeron unas cartillas de aprendizaje y prontamente serán capacitados habitantes de la región para que puedan desempeñar el trabajo de rayado de árboles. Con iniciativas como Valtex, Eafit y sus aliados le apuestan al desarrollo de la industria colombiana. Los invito a que sigamos adelante porque nos da una parte de tranquilidad en nuestras familias, que no tenemos esa como que esa pesadilla de que no estamos haciendo las cosas bien, que estamos trabajando con otros materiales ilegales por decir algo. También con el caucho uno está tranquilo que lo poquito que produció, la empresa se lo compró. Entonces los invito a continuar en este eslabón cauchero en toda la región del Bajo Cauca y el sur de Córdoba que avancemos, que vamos por buen camino, por el beneficio de nuestro país. Trabajar con las asociaciones y con los cultivadores es algo bastante, es retador y es enriquecedor. Es retador para uno como investigador porque cuando uno está en la universidad y en el laboratorio para uno es muy común, digamos, hablar desde el punto de vista técnico y utilizar unas ciertas expresiones. Entonces termina siendo un reto porque como lo digo de una manera que él no pueda entender pero sin llegar a un nivel en el que esté como en detrimento realmente como de la parte del concepto científico como tal. Cómo yo me puedo desde el lenguaje hacerlo más sencillo pero en la medida que yo se lo transfiero a ellos y también levante el lenguaje de ellos. Es realmente difícil pero es lo chévere, lo bueno también un poco como este tipo de proyectos y es como lo que uno al final como también se lleva en el bolso o en el bolsillo, como este tipo de aprendizajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!